En la industria de los autos personalizados, más allá de la lista de pedidos del cliente, siempre surge algo más. Siempre. A veces recibimos un proyecto al que solo le falta un último toque para estar al 100% completo. No es lo más práctico, pero es uno de los desafíos de tener un taller de autos de este estilo. El cliente debe quedar feliz. Trabajamos mucho en una Kodiak de 2006 y estábamos a punto de entregarla, pero me llamó el dueño y quería una cosa más. ¿Una última revisada antes de que se vaya a casa? Estaría bueno que se fuera a casa, viejo, pero ya sabes cómo es esto. Siempre falta una cosa más, ¿no? ¿Y ahora qué? Viejo, ya sabes que le hicimos un millón de cosas a esta máquina. Sí. Es una Kodiak que llegó en muy buenas condiciones. Le hicimos suspensión neumática personalizada, parachoques delantero nuevo, estribos a medida, parrilla nueva, faros, llantas, neumáticos y le dimos una capa de pintura plateada. ¿Y ahora qué más quiere hacerle? Bueno, quiere que le pongamos una rueda de auxilio atrás. Una idéntica a las que ya tiene puestas, montada en la plataforma. ¿Horizontal, vertical o cómo? Todavía no sé. La meteré al taller y empezaré a jugar para ver cómo queda mejor. Se me ocurrió colocarla a 30 grados o montada cerca del tanque. Quiero algo que se vea si te asomas a la plataforma, pero que no sobresalga y se note a simple vista. Muy bien, si eso quiere, eso le daremos. Le pediré a Max que compre una. No sé si pueden comprar de a una. Espero que sí. Max tendrá que resolverlo. Hicimos muchas Kodiaks estos años. La de plataforma de carga media es buenísima para trabajar. Es muy diferente a cualquier otro vehículo. Y eso es lo que quiere el cliente. Cuando nos las traen es para llevarse un vehículo único en el mundo que nunca antes se ha visto. Trabajamos mucho en esta vieja y enorme Kodiak. Mucho. Pero cuando te llama el cliente y te dice que quiere una cosa más, hay que concretarla. A veces llega un cliente con una idea de último minuto, pero sin haber presenciado todo el proceso creativo. Y es todo un desafío incorporar una idea de último minuto a un proyecto que ya está terminado. Porque viene con algunas modificaciones. No se puede simplemente colocar una rueda atrás y olvidarse del asunto. Pero romperá con el diseño si se sale de la nada. El elemento tiene que fluir con la carrocería y aparentar que se le concibió desde el inicio. Sí, viejo. Sí, te la puedo entregar hoy. No hay problema. Max ha sido una gran incorporación extensiva. Se ocupa de conseguir las piezas y los repuestos. Tiene habilidad para conseguir cosas difíciles de conseguir, como una llanta duly para la Kodiak. Ten un buen día. Bien. Hola, Timmy. Justo a quien quería ver. Oh, oh. Necesito un favor. ¿Qué tipo de favor? Necesito otra llanta. Para... La Kodiak. Pero ya tiene seis. Pensé que ya estaba terminada, pero vino Bill, me dio una palmadita en la espalda y me dijo que faltaba algo más. Ok. El dueño quiere recorrer el país y quiere la rueda de auxilio. Trabajar en un taller de proyectos de alto calibre es distinto porque no usamos piezas comunes, sino que todo suele estar hecho a medida y hay que fabricarlo o conseguirlo de las manos correctas en el momento correcto. Cuatro ruedas no son un problema. Seis ruedas tampoco son un problema. Pero una sola rueda es un problema. Pero no es mi problema. Es el tuyo, viejo. Gracias, Timmy. No existe un espacio de montaje para una séptima rueda. Tendremos que hacer el propio. Y tiene que ser un espacio de montaje resistente que le sirva a esta rueda enorme y pesada. Ya tenemos las piezas cortadas. Supuestamente los ángulos están bien. Tenemos un espaciador que simula el ángulo de la rueda. Otro pequeño espaciador atrás para que la rueda quede inclinada y que cuando uno se asome a mirar dentro de la plataforma la vea en una buena posición. Comenzaré a unir las piezas, soldaremos todo y veremos cómo queda. Siempre se empieza con la idea que tienes en la cabeza. Con lo más básico. Un poco más para atrás. Un punto de soldadura más. Colocarle rueda de auxilio a una Kodiak de 2006 no es lo que llamaría un pedido sencillo. Pero por eso es tan emocionante venir a trabajar todas las mañanas. Hacemos que lo más extravagante parezca salido de fábrica. Quitémosle los soportes y veamos si entra. Hay que cortar esto, pero no puedes rozar con la rueda, ¿ok? Márcalo con la tiza. Hay que cortar y lijar esa parte. ¿Quedó bien, viejo? Sí, quedó muy bien. Tiene puntos de montaje fuertes. Es estético. Durará para siempre. Sí, por supuesto. Porque esa rueda gigante y enorme irá temblando aquí atrás por la carretera, así que necesita una estructura súper fuerte. Y eso construimos, así que... Quedó bien. Es fuerte, estético. Lo soldaré y lo mandaré a pintar. Hagámoslo. Muy bien. Bien, ahora tengo que soldar. Es importante soldar toda la superficie. No pueden quedar espacios vacíos. Hay que mandarlo a pintura. Y no puede quedarle agua, óxido ni ninguna impureza. Así que haré una buena soldadura hermética a prueba de agua, bien resistente, al 100%. Ah, sí. Buenísimo. Muy bien.